Increíble, ¿cómo se que te dice? Pues eso suena como que medio mágico, vamos a ver lo que son capaces de hacer los adaptógenos, sin embargo, esto es bien importante que lo entendamos, funciona de manera bidireccional, los dos exponentes que tenemos de los adaptógenos de entrada, todos los productos de Neolita tienen como base una fórmula con adaptógenos, pero si quieres conocer la máxima expresión de adaptógenos, tenemos dos productos hipólicos que son los que definitivamente sí o sí hay que probar con Neolita, uno de ellos es el de Adapt Helix, que nació ya hace algunos meses, y el segundo, obviamente, el de color morado, que ya lo vi a los fans de la esmaganda que andamos acá, con la jefe de la esmaganda que tengo que aclarar, no me la puse a la vez, así salió esta. Pero bueno, la verdad de la esmaganda es que es una sola palabra para describirlo, es un fenómeno, un auténtico fenómeno en todos los aspectos, incluyendo obviamente el área de ventas, entonces tenemos a esmaganda y tenemos el de Adapt Helix, a raíz de estos salen todos los testimonios, una sola recomendación que voy a dar con respecto a los productos, porque tenemos un experto que nos va a hablar de tema, lo que hace esmaganda y por qué es tan increíble, pero aún más otra recomendación, a título personal, yo no sugiero ningún tratamiento de Neolita donde esté ausente, o de Adapt Helix, o de Adapt Helix, siempre, para lo que sea, oye, estoy a ganar eso, solamente hay algo para la digestión, algo para la digestión, algo nuevo para lo que sea, pero por favor que vaya atractiva O de Adapt Helix, ¿cuál de los dos? Ahorita vamos a entender las funciones de los dos, pero tiene que ir uno de esos dos, Alex Chabot, vamos a abrir un espacio de tía, de testimonios, que rapidísimo vamos a ver los testimonios, nada de esto tiene sentido, absolutamente nada de esto tiene sentido, hasta que los resultados evidentemente se dan y están saliendo recordadas. Y todos modos podemos decir que sabemos que todo esto funciona, pero cuando empezamos a documentar de un momento que es una explícita, pues es increíble. Aquí tenemos un testimonio que viene de Viva Voz, viene desde la ciudad de Saltillo, de mi permiso y tengo toda la profesión, si le da la oportunidad de compartir en las comunidades con la familia de Vita, estos dos videos aquí son más payasos, nos realizan comúnmente del WhatsApp entre él y un servidor, y me lo autorizó para que lo pueda compartir en Viva Voz con todos ustedes, yo lo voy diciendo más o menos, pero aquí está un poquito el contexto, vean las fechas, 4 de enero 2022, empezamos esta conversación con los productos, y ahorita me ayudan a recibir por favor, acá a Alejandro Hacier, yo tengo un señor de San Martín, por favor, le doy a lo que ustedes tienen. ¡Papá! 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 Gracias. Este no hay un dulce. ¿No? Sí, pero si no nos dan una noticia, van a estar chingos, Bueno, les platico, yo empecé en diciembre realmente. ¿Quién come mucho en diciembre? ¡Joda! Y bueno, ¿cómo fui a ver si me comencé en diciembre? ¡Joda! Entonces, yo comencé en diciembre, me hice unos análisis de sangre, comencé con 245 de glucosa. Pero lo peor de todo era que yo ya tenía la neopatía diabética. No se sepan que los dedos empiezan a tolar. Yo le decía a mi esposa, aplántame un punto en punto para que se libere de energía y acluya, porque me dolía. Entonces ya tenía eso. ¡Claude ya se jugó! Ya no jugaba, porque corría y las piernas no jugaban. Me encendaban a temblor. Y fíjense, y apenas tengo 42 años. 42 años. ¿Pero saben por qué decidí tomar acción? Porque me dejó la enseñanza de mi padre, él falleció de lo mismo. Entonces cuando yo veo en el espejo, yo ya estaba viendo el gallico, yo estaba ya viendo el gallico, o sea, ya estaba en el cupote. Me veo en el espejo y veía a mi papá. Y luego cuando yo lo vi, dije, bueno, yo no soy Pedro Valdés, yo soy César Valdés, y yo voy a describir mi destino. ¿Sí? Entonces cada uno de ustedes tiene su destino y sus manos. Entonces yo tomé la decisión, le dije a Pablo, yo quiero algo que me sirva. Entonces empecé con 245, a las tres semanas bajó a 182. No, a las dos semanas bajó a 182, y a las tres semanas fue a 159. Y así fue bajando hasta llegar ahorita que manejo niveles entre 100 a 105 en la lucha. Entonces, aquí vemos algo que es interesante en Tocayo, está todo riquísimo. Déjame comentar algo que si yo sé que Tocayo nos lo va a decir. Antes de empezar a tomar los productos de Neovita, él me dijo, a ver, yo voy a dejar todos los toros, nada más los toros, nada más el producto de Neovita. Y se puso, lo digo con muchísimo respeto, con mucho orgullo, él se puso un plan escéptico de decir, vamos a ver, vamos a ver si el producto funcione. Y me hizo con el de Neovita, ¿te acuerdas? El de Neovita, y cada semana me empezó a enviar sus registros, ¿verdad? Él no sabía que yo lo estaba documentando, pero ahí está, 25 de enero, ahí está el 21, no quise detectar nada, ni mucho menos, buenos días Tocayo, hoy amanecí así, 133, ahí está el registro de 245, 162, 15 días, 162, 159, de 161 a 133, de 133 a 126, ahí está. En la siguiente semana, ahí están los que siguen, 120, 114, ahí están las fichas, 22 de febrero, ahí está para marzo el registro, 111, marzo 16, 15 días, aproximadamente mandados los registros. ¿Qué sentía Tocayo, cuando estamos viendo los resultados? La verdad es que, cuando me emocioné mucho, fue cuando concluyó a mi esposo, y yo no había, yo no como ya, dulces, no como refrescos, no como ningún refresco gracioso, y no tomo ningún dulce, yo cuando dije, basta, basta, sí, o sea, yo dije, basta, basta, entonces, el primer día, empecé a tomar el producto, cero refrescos, cero dulces, entonces, yo no como dulce, ni como pastel, ni nada, ya no se me entoja, ya no se me entoja, porque ya no hice consciente de que no está bien. A mí mi esposa me dice, ¿yo si puedo tomar azúcar? Sí, no hay problema, a ti no te va a dar diabetes, pero te va a dar la depresión, te va a dar el esterol, te va a dar una embolia, te va a dar, algo te va a dar. Entonces, bueno, bueno, sí, y te mandas un café, ¿no? Entonces, yo lo dejé, pero me dio gusto porque le digo, cuando ese día de mi cumpleaños me hicieron un pastel de payaba de costo, dos rebanadas, y yo le dije, en la torre, voy a amanecer, van a amanecer 103. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi pan presta funcionando. Sí, que mi pan presta funcionando, se me lavó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí me estoy sanando. Entonces, vale también un poco, ¿estás emocionado por eso? De verdad, 103, 105, no te amanezca la mañana, y ahorita voy a hacer algunos cambios para ya amanecer. Así es, incluso un detalle, esto es importante también, saberlo, hubo una semana, que es esta la anterior, donde el cumpleaños compartan el día de hoy, y tengo una semana sin tomar producto, un piso ahí de 109, hacia arriba, de alguna forma, porque veníamos ya con 111, 104, y luego a 109, después volvió a tomarse el producto, y estos son los resultados. Entonces, ¿tuto Caio, algo que le quieras decir acá, a la familia que viene con esos resultados ya, de su lado? Pues están en las mejores mamas, solamente tienen que hacer un cambio y hacer un proceso. ¿Es nada más eso? Sí, sí. ¿Y supe que estos dos son los que tomó para nosotros? Ok, yo comencé con el Ips, el Ips, la Dalita, la Neotidia y la Cúrpula. Son los cuatro productos. A veces dejo de fumar una semana, una semana, porque quiero ver que mi cuerpo sigue reaccionando. La otra parte, no tomo ningún medicamento. Te diría, en el Ips, no tomo ni melformina, ni ni reinflamida, ni nada de insulina, ni nada de insulina. Entonces, estoy libre de químicos. Como le digo, yo no me tomo ningún químico, porque ya no me tomo, no me tomo natural. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Por favor, por favor. Oigan, yo creo que aquí, es bueno comentar nada más con el Ips, porque en el tema de la diabetes, luego cuando pruebas el Ips, como sabe dulce, mucha gente me dice, ¿y es posible lo puedo tomar? ¿Sí lo puedo usar? La respuesta es sí, por supuesto, si lo puedo usar con confianza, ¿vale? Bueno, vamos a dar uno más, no sé si tengo yo, pero ya no sé si no, ¿vale? A ver, ahí va. Vamos a entrar con un testimonio rapidísimo de Aswagandla, que yo sé que es algo que mucha gente vino y quiere conocer y escuchar. Por favor, pongan mucha atención a este mini flyer o a esta pequeñita imagen, porque aquí están, en un resumen, muy rápido, los 15 principales beneficios que hemos detectado con Aswagandla, y por lo menos 10 de los que vas a ver aquí ahorita, en el siguiente testimonio nos vas a ver en la realidad, o sea, siento el efecto. Lo va a dar un finísimo, Aswagandla, pro uno, antidepresivo natural, número dos, combate la ansiedad, número tres, ayuda en la depresión, va a ir a poner mucha atención, por favor. Número cuatro, evita irritabilidad e ira, cinco, disminuye angustia, seis, evita migrañas nerviosas, siete, balance hormonal, ocho, psoriasis, nueve, Alzheimer, diez, evita espasmos, número once, evita tachicardias, número doce, infecciones hierves, trece, combate a insomnio crónico, los pródicos llevan un testimonio por escrito de casi, casi cincuenta años con insomnio, cincuenta años con insomnio, la función dolorosa, ayuda a funciones cognitivas, catorce, perdón, quince, la función dolorosa, dieciséis, reducen inflamación, diecisiete, fibrosis quística, dieciocho, descanso reparador, diecinueve, equilibra la glucosa, y número veinte, la función escondida, entre comillas, de los adaptógenos, más energía, menos fatiga, así es como se traduce la parte de ser bidireccional, pónganle mucha atención en los beneficios, y ustedes van a empezar a detectar en la práctica algún de ellos con el siguiente testimonio, este, Alex, ¿me puedes poner ahí un testimonio también, por favor, para presentación? Por ahí debe estar, entonces la vamos a, a ver, esto que lo voy a compartir de manera muy rápida, por cuestiones de tiempo, a solicitud, a cara de la familia Neovita, que esto es un testimonio personal, en la familia, de nosotros, en la familia, donde ahora, hace sí que más de acá lo vivimos por uno de mis sobrinos, quiero ver los niveles de resultados que ha tenido el producto, y sobre todo, lo que ha sucedido con la enjuaganda, gracias a eso. Esto que vas a ver aquí, son las imágenes, a ver, ¿qué tal? Para pedirle un comento, para tener un poquito de contexto, quienes ves aquí en el clama, el caballero de mi primo, Daniel, también Iniguez, su esposa, Tanya, su prima, y sus dos hijos, Dani y Alex. Quien conoce este testimonio, pues ahora, ¿de qué estamos? ¿de qué estamos hablando? Nos pongo un poquito más en contexto. Dani, es el mismo más modelo, el que se ve de lado con la caballera, cabezca de piernecita, él tiene un grano importante, y dentro de todo su espectro, una de las cosas más comunes en él, es que presenta algo que se conoce como mutismo selectivo, mutismo selectivo, significa que él, si él decide, puede dejar de hablar hasta tres o cuatro meses sin problema, o sea, sin ningún tipo de interacción, ¿de qué? Ese es el mundo y el inicio, ¿verdad? Bueno, para saludar, un minuto de temas, esto que has visto aquí, pues es Daniel, mi primo, con Sofía, mi hija, más chiquita, y bueno, los últimos dos semanas, con un poquito de referencia, mi primo es padrino de Sofía, mi hija, de todo, este, primera reunión de todo, ¿no? Ha sido un tipo muy cercano a Sofía, y bueno, pues ahora el mes pasado tuvimos una visión de poder celebrar los 15 años de Sofía, mi hija, por ahí vamos, alguna imagen de eso. Como van a desesperarse, Sofía, y decidió que Daniel fuera su padrino de 15 años, ¿sí? ¿sí? y me dice, oye, Daniel está en el hospital, y me empieza a mandar estas fotos, quiero que empiecen a ver, por favor, el contexto de todo esto, vean el color de la mano de Daniel, no sé si se alcanza a ver de ahí, que está totalmente pálido, nomás por no sirve que blanda. Estaba organizada, estaba conectada a suero, obviamente no sabía, ¿no? qué era lo que había pasado, porque Daniel decidió dejar hablar en ese momento, no contestaban o nada, totalmente conflicto, pero bueno, empezamos a vivir esto, 7, 3 de la mañana, la mano de la saquita, y me dice, oye, ya le tiene mal a viajar, pues obviamente, con su hijo hospitalizado, no vamos a poder viajar, ¿verdad? o sea, era algo muy complicado, el problema es que no sabíamos que tenía, y empezó a presentar este tipo de síntomas, esto estás viendo en la parte de la rodilla, la parte lateral de la rodilla, y mucha gente puede decirle, parece como tipo bares, es algo así, ¿no? cuando empezó a avanzar el asunto, esto se empezó a generalizar, obviamente esto es una parte del abdomen, tenía una erupción muy, muy delicada, muy fuerte, toda la piel, y hasta ahí, nosotros pensamos que era algún tipo de intoxicación que se le había dado o algo así, ¿no? resulta que agarra un termómetro, de estas, de las que siento ahora que, termina la temperatura en la red y todo, le ponían termómetro en las zonas donde no había erupción y su temperatura era normal, se la ponían donde, no, donde estaban las erupciones y resulta que estaba con fiebre en esa área, el problema vino cuando nos empezaron a mandar imágenes así, porque se le corrió completamente a todo el cuerpo y para media mañana a mí, la verdad, si me espantó, nos preocupó muchísimo porque nos llegaron encima. Esto fue el miércoles 27 de abril a media mañana, estaba pálido, por completo, totalmente invadido de estas soluciones o manipulaciones que hasta ahí no sabíamos de qué se trataba y lo peor del asunto es que de alguien no hablaba, no decía, oye, me muere aquí o nada absolutamente por su situación o por su condición, aparte de que yo me imagino que él mismo se asustó, ¿verdad? Empezamos a, obviamente, investigar de qué se trataba, se había presentado algo así, nada absolutamente, hasta que él mismo dio una necesita ahí de lo que estaba pasando, entonces, me decían, no se va a correr para el viernes, me decían, no pasa la camioneta, ya nos alcanzamos, hasta ahorita la mejoría y resulta que, bueno, el mismo miércoles se le haría las penas, insisto, todo su cuerpo se le llenó de estos y resulta que por la tarde le dice Dani a mi primo se le acerca algo y le dice nada más una otra cosa, le dice papá, es que yo no me quiero subir a la vida. Entonces, ahí fue cuando hilamos de qué se trataba, ¿verdad? Estábamos frente a una situación de un shock nervioso que, después ya supimos, fue el sistema nervioso llevado al extremo, ¿a cuál extremo? A ese extremo, donde le paralizó el sistema circulatorio y le hubo el sistema endomológico al individuo. Cuando nosotros nos enteramos de que eran los nervios o eran los tres, si quieres un poquito más de información, Dani nunca sabía su nombre del avión. Y después la rascamos tantito y resulta que durante la semana están unas familiares por ahí que no quiero balconear, porque se nos van a la suena le estuvieron diciendo oye Dani es que el avión es más cruzado porque el avión fue muy alto y entonces él empezó a hacerse su no sé si me estáis explicando ¿verdad? Entonces cuando empezamos en el momento de maletas y esto y loco esa fue su reacción de su cuerpo. Empezamos a darle a su hogarán y lo primero que hizo el producto ahí estamos parados se lo acaba de tomar porque era el tema del estrés y ahora ponía el amor de la suerte al día y se quedó así y efectivamente se está revisando este fue el primer efecto de su hogarán lo manujo completamente a dormir y resulta que lo estuvo monitoreando por la noche ahí están las evidencias de cómo empezó a tomar el cabello por los dos se partentó jueves 28 por la mañana 8 o 12 de la mañana y se toseó mucho pero las manchas se le fueron en su totalidad enseguida de la mañana y la mañana cuando nosotros vemos como en 24 horas un producto que no uso nada más la opción que le daban los médicos era serata la opción que saló para la tercera no se siente observar es explícito ¿verdad? o sea medicamento controlado lo desarrollo cuando nosotros vemos el efecto en menos de 24 horas o en 24 horas entendimos lo que es capaz de hacer número 1 la parte del cuerpo cuando se se friquea cuando viene una colisión del sistema nervioso y obviamente lo que es capaz de hacer primero para varios y después el producto y específicamente a su adentro ¿te acuerdas todo lo que te había dicho hace rato los beneficios? regula el estrés esa la todo no es todo decidieron viajar y sin querer se sometieron a más estrés todavía la carretera condicionada es lo que vas a una familia el vuelo de Guadalajara aquí está su salida de tu hermano es un canario ahí está abordaje 10.55 de la noche de sábado oye van a viajar tarde pero llegan al aeropuerto vuelo retrasado ahí está arriba salen a las 12 de la mañana pero está bien salen a las 2 de la mañana ahí está dando sometido todavía a más estrés a más cansancio a más ¿qué te digo? o sea bueno y nosotros de Monterrey eso salió el día Daniel ¿por qué ángel? como si si me explico ahí están las imágenes de la vez sin ningún tipo de rágico de lo que hay que hacer pues cuando te ayudas a meterte a episodios de estrés fuerte ayuda a la parte de de más energía regula el sistema nervioso sistema circulatorio sistema inmunológico hablamos de eso ¿qué me explico? la situación de Dani no nos da para ir con él a decirle oye si te sabes bajando si te sabes que es muy bueno no supo ni que estaba tomando nada más sus sistemas relapsan ¿sí me explico? y ahí se ve el producto por eso el escándalo que tenemos por esto y en cantidad de testimonios esto es de lo que alcanzamos a documentar esto es un video que nosotros guardamos con mucho cariño no sé si se puede poner o no o eso es una buena cosa esto ya fue después de la tía escrito el rollo Daniel es el niño de camisa con una mapeada Sofía es mi o no el niño bailando el otro su sistema motriz sistema nervioso central funcionando perfectamente y todo rollo latigando jugando y ahí te va el último comentario de su mamá de verdad que jamás le dieron a mí porque lo despertaron también tiene 14 años y había pasado periodos de hasta 4 meses sin hablar sin hablar sin interactuar ni con su mamá a ese nivel y le dan el producto y la mamá dice ¿qué te lleva? o sea esto es algo fuera completamente de lo normal entonces cuando decimos que su mamá se está convirtiendo en el producto económico es porque es así ¿me explico? este ya se tiene un minuto de tiempo ya sé ya vi este yo no sé si lo que podamos hacer es darle el espacio a don Héctor o se avienta en 5 minutos las 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 artesas la cuarta bueno vamos con la la cuarta el punto señoras y señores es por eso el escándalo nacional por eso el fenómeno aquí no queréis documentados videos incluso de esquizofrenia testimonios de insomnios súper severos testimonios de estrés increíbles verdaderamente dónde dónde está ni se por acá dónde está la verdad dónde queda ni se por acá nomás para este a ver pásenle nomás allá a su lugar por favor un micro porque aquí tenemos testimonio no le dijiste por ni mejor si se 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 no 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 y por favor hablando del producto que acabas de ponerte luego pues yo lo probé y sin vería resultar porque yo no podía dormir y este pues si sentía que tenía sueño pero no conciliaba mis sueños entonces pues yo escuché este producto y dije yo ya tengo años tengo como 10 años y ya conozco muy bien entonces yo pruebo este ¿qué dijo? la jugana la jugana entonces pruebo y ya pues me dormí muy bien concilié mis sueños y descansé mi cerebro todo sentía explotar mi cerebro como que traía nervios pero pues gracias a este la jugana me sentí muy a gusto me sentí muy bien ya he estado pues tranquila ya no siento nervios ya no siento antes antes sentía como que me temblaba el cuerpo bueno pruebo y me salió muy bien bueno pero también hay otra cosa pruebo en la mañana estaba estresada pruebo en la mañana y andaba a dormir se me quitó el estrés todo esto de aquí me dolía bastante y se me quitó el estrés pero rellazó ahí y digo no me andaba lavando la cara para que yo podía manejar y dije pues yo manejo y me andaba lavando la cara y me empecé este dije no hasta la cabeza me echaba algo y decía no pues si revivo y no ya pues me sentí muy bien y dije no pues yo si lo puedo recomendar su producto como puedo recomendar otros tipos de productos que me llevan totalmente yo tenía este ápices neumatoides y de ahí yo soy muy bien cuando estaba me dolió todo era un desechito de enfermedades pero gracias a la familia que ahorita me pusieron aquí por medio de una enfermera y aquí estoy con ustedes y me siento muy a gusto y me da mucho gusto de compartir con nosotros 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 vamos a dar un fuerte aplauso por favor nos vamos a la cuarta certeza de manera relampaniente pero para eso tenemos alguien que bueno representa la familia que ahorita también desde hace muchos años conoce perfectamente el ADN de ahorita sabe ha vivido el negocio se ha ganado sus chequesotes sus viajes internacionales y todo y hoy nos va a compartir lo que es la cuarta certeza recibamos por favor al señor Joaquín Flores con nosotros con nosotros un aplauso a los profesores ¿cómo están? bien como que el negocio funciona ¿no? sí ¿tenemos un buen producto? sí tenemos muchos productos y esto funciona para mí ha funcionado siempre ustedes están negociando para que vean esta institución ¿quién viene por primera vez? felicidades que estás con el proyecto hoy se van a ir con una brata sorpresa de que hayan conocido un producto y una empresa maravillosa como Pablo dice yo puedo leer lo que dice ahí que te da 8, 9 o 10 formas de cómo ganar que tienes descuento de 40 de 50 hasta 70 que te ganan fiat perconescar de eso tengo muchas cosas en la compañía la compañía se ocupa de que tú tengas beneficios la compañía está enfocada a que tú ganes dinero y tengas una salud excelente siempre está ocupada no se preocupa a ver si tengo un buen producto se ocupa de que te ganas un excelente producto para que tú eres un excelente negocio a mí me agradan muchas cosas yo le prometí a mi esposa llevarla a Europa y cuando le decían si no puedo llevarlo a Europa te llevaré a Guapa a mi chavana es muy parecido a mi hijo a nuestro papá que estuvo esa gente que estuvo allá lo que prometí es que gracias a Dios cuando yo empecé en la compañía me gané en Italia 12 días para allá todo mi esposa que no maravillada o sea yo le cumplí una promesa a través de una gran empresa ¿qué quiere decir que este negocio funciona y que te da muchísimas cosas para un bienestar familiar la familia en este negocio es importante para la empresa piensa en ti y piensa en que tu familia mejor y esté mucho mejor todo lo que se puede platicar de la gente de la vida es que la compañía está pensando en viajes coches bonos siempre tiene algo preparado para ti o sea yo he conocido varias compañías y en esta compañía me siento feliz de haber pertenecido y seguir perteneciendo a ella es para mi un honor estar aquí hoy con ustedes el tiempo los consume un poco porque pago siempre ha sido así le das 15 y se toma 30 siempre se va al baño no es justo como eso lo digo no es justo no es justo pero es muy importante y quiero que sepan que es una exigencia de la empresa hoy un grupo yo participaba dando un poquito me embalancó ¿no? pero usted dije no es posible que gente que venga de fuera que no conozca el testimonio de las personas en los perigos el signor es de luz y que nos estamos tener mucho más éxito ¿ok? todo lo importante de esto es que tú te vayas hoy con la idea de que estuviste en un evento tan importante para tu vida tú eres de tu familia que llevarás un mensaje a otras personas de que esta empresa es maravillosa y que tendrás mucho éxito que Dios nos lo bendiga y me los cuida todos gracias a todos un saludo de la comunidad un poco gracias Gracias por ver el video.